3, 2, 1, listo, vamos a la detalladora y a por ellos Muy buenas detalles, indasolitas, soy Mikai, bienvenidos a mi canal, estoy aquí en el Black Squad Va a tener un Battlematch de estos en el Beer Cup, bueno es como una especie de campamento militar, bueno el caso, el caso ¿Qué pasa? ¿Qué he puesto aquí? Configuración 1 solo con el rifle básico, el cuchillo no me lo he podido quitar Pues porque no se puede básicamente, las ganadas pues sí y la armadura pues tampoco ¿Por qué? Pues porque es en plan una partida digamos que en pelotas, o sea, mira así sea el vídeo, o sea en pelotas a la batalla Tal cual, y pues básicamente pues también para aquellos que piensan que no, que las armas básicas son caca Pues en realidad nuestra caca es una chuta de flipas, así que tenemos que aprovechar también Vale, 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 quería meter llaminas pero no podía, ahora sí Joder, aún no vale, ok, 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 que no se me ha bloqueado el subir de nivel o el rango, ahora sí, ahora sí Mira aquí, para que no nos la lie, y más, venga, a bajar esto, rápido, 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 que nos la lían Nos está atacando bravo, estoy por el tío a por su bravo, perdón, por el tío que nos está atacando bravo, da igual, déjalo Estoy avanzando rápido, que es lo que nos interesa, nos interesa reventar esto rápido para ayer Vale, es que no está atacando bravo tío, vale, es que me voy a ir a por el tío, que me toca ya las, las, las perolillas A ver, tío pesado, acá voy a donde hombre, vale, a tu casa Madre mía, que, que, que bruto eres, a ver, espero que se acargue, y ya puedo seguir con esta faena Mira tú, que bien, venga, si, soy el nivel, 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 no, no, la granada Toma ya, insta-karma, madre mía, pero venga respawnea, es que pone nervioso, tiene que esperar tanto respawne Madre mía, a ver si nos sacamos un, un juggernaut de estos ricos, y la liamos pardísima Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Se ha metido Se ha metido, aquí se ha metido este, uuuh, yo lo otro Madre de la molemosa por mi equipo tío, que estamos perdiendo, que encima estamos, somos solo más tete Vale, vale, lo que pasa es que estamos muy desperdigados, cada uno estamos atacando un punto, no estamos coordinados en absoluto Hay que aquí les viene una mina Y aquí, otra mina He hecho otra mina, lápala, no se me gusta En este momento, vamos a seguir, me acompaño que es de ahí, me ven, perfecto Venga Vale, ya tenemos los puntos para el Hellpike, pero no tenemos el nivel Ahora sí, mira, justo, pero nos interesa el juggernaut Ese es que nos interesa, minas y juggernaut Principalmente Hellpike Pues para el final de todo, si el último puesto que nos falta para atacar está al descubierto, entonces sí que es de utilidad el Hellpike Si no, pues bueno, es útil, pero sinceramente, como si no, ¿sabes? Entonces voy a intentar hacer esto, a ver, aquí Cubriéndome aquí Joder, justo Ah, no vale, que sea otra, ok No, compañero, también quería ponerme ahí Vengamos Voy a poner encima suyo Ah, bueno, da igual si es de aquí, ya damos, pues perfecto Venga, a seguir dándole así, dándole Es un poco batalla de desgaste al ser tan pocos Bueno, tampoco, tampoco, siete, ocho Anda, mira, sí, trabajo, primero, segundo, primero, segundo Ay, qué bien Venga, vamos, venga, el juggernaut Quiero sacar el juggernaut de una vez Que ahí es cuando empieza la fiesta de verdad No sé qué te pasa Que está pidiendo algo, está pidiendo algo Ah, un UAV, nice Bueno, compañero, bueno, así sabemos que Delta está limpio O sea, nuestra zona está bien, descubierta No veo, aquí va lembrado, puede ser que falta por bajarle Así puedo sacar mi juggernaut, tenemos una motosierra ahí a repartir y a reventar esto rapidito Venga, que ya falta poco Vamos, sigue subiendo rápido Que mirad, lo están dando Ahí, ¿veis en el minima para donde están todos? Están dando ahí Y ya está, hay otro aquí tan tranquilos, tan panchos Y el tío tiene otro juggernaut y lo saca a otro juggernaut Oh, 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 se nos vienen, ahora sí que se nos vienen, se nos vienen, se nos vienen Bueno, chavales, y empezamos Venga, motosierra Realmente esto es más rápido que el cuchillo, ¿verdad? A ver, ahora esto aquí lo hemos puesto en el punto, en el centro, la vida de Alpha Baja, baja, sigue bajando Madre mía, venga, venga, venga Vamos a pegar un tirón Venga, ya queda poco, que no se despece de vida Tres, dos, uno Listo Vamos a la talladora y a por ellos Venga No, 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 que tengas intenciones, que tengas intenciones, ya hemos petado su eco Siguen ahí esperando ¿Qué hay que hacer? Tengo un juggernaut así, en serio Hay que tener cojonas Está ahí, está ahí, eeeeh Coño, esta torre, esta torre, esta torre, no la veía, no la veía, ya Damm Pero bueno, si tenemos puntos suficientes, podemos arrancar otro directamente Me dicen que sí, me dicen que sí, perfectamente Joder, tenemos para arrancar juggernaut ya hasta acabar la partida Así que, chavales, nos vamos con ello Venga, Jaguar, por aquí Lo malo es que es un poco lento en correr, tío O sea, mejor dicho, no corre Venga, 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 rápido, rápido, rápido Venga, festival, festival, festival Esto por aquí, esto por allá ¿Qué haces, tío? Es un Jaguar, tío Está suicida, está suicida la peña, está Venga, a bajarla rápido, hombre, a cascarla Pim, pam, pim, pam, pim, pam Mira cómo baja, mira cómo baja ¿Dónde está subida? Ahí abajo, ahí arriba ¿Cómo mete esto? Venga, subiendo niveles sin parar Sin parar, venga, bravo, cae en 3, 2, 1 Pum, ametralladora Ya, pues, siguiente No, granada, 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 no Ahora que está por aquí, Macachis Bueno, da igual, ¿qué más, tío? Tenemos un Jaguar ya hasta para cagar Venga, o sea, básicamente va a ser Corre hasta el punto y activarlo Ah, me la estoy jugando, me la estoy jugando Vamos a por, a por Charlie Vamos a ir rápidos, vamos a ir rápidos Mira, lo activamos ya, lo activamos Activa el Jaguar, activa, y la meta Venga, motosierra, madre mía ¿Cómo va a bajar esto? Ganada, la granada, da igual Por suerte, tanta vida que tenemos Nos voy a parar Nos voy a ir por atrás, pero Ah, no va a ser ni para nada Granada, granada, si lo quieran Pero me la juego, me la juego Para intentar bajarlo ya Me la juego y Y vale la pena Arriesgar y no despistarnos En ello Venga, hasta por aquí, hasta por ahí Uh, joder, que bombardeo Venga, venga, que esta está ya Más que ganada Ya solo va a ser bombardeo Se atiramos O sea, es que ya solo con eso Ya se atiraríamos Venga, venga, venga Madre mía Nos estamos hinchando como, como cerdos O sea, el tema era ir en pelotas Pero Madre mía Ya que nos, ya que nos Ya acabamos Petadísimo Venga, eso ahí Venga, ya está, ya está Que no me ha dado tiempo ni a ponerme Último, hay otro juggernaut Madre mía Madre mía Que paliza Madre mía Ha sido un rush Pa, 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 pa Madre mía, motosierra Uf Si no fuese tan lento de caminar Aún molaría más Oh my god Así que nada, está claro que ir con básico Aquí un poco igual en battlematch Porque madre mía Como te hinchas Si te sacas las rachas Madre del amor hermoso Si haces bien, está claro Esta clase Saca las minas Cubre Intenta subir rápido Rápido a base de cuchillo Hasta el juggernaut Y a partir de ahí Festival del humor Mira chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau